¿Por dónde nos habíamos quedado? Así, rumbo a Azerbaiyán. Si habéis visto el anterior vídeo, visteis que recorrimos una parte de Georgia. Salimos desde Tbilisi por el norte hasta llegar a la frontera con Azerbaiyán. Y después nuestra primera parada obligatoria, la ciudad de Sheki. Azerbaiyán solía ser famoso por el petróleo y por ser una tierra de seda y especias. En el siglo XIX, Sheki era una parada importante en el camino de la ruta de la seda, en lo alto de la montaña del Cáucaso, rodeada de montañas cubiertas de bosques. Hoy es una de las ciudades más pintorescas de Azerbaiyán. El Kansadai Era la casa de verano de Sheki Khan Haji Chalabi. fue el fundador del primer canato independiente de Azerbaiyán. Al acercarte a este edificio, no puedes evitar sentirte fascinado por su belleza. La fachada está llena de dibujos con muchísimos colores. En el centro, una gran vidriera hecha de mosaicos de vidrio multicolor. Pero el más sorprendente de este palacio es el trabajo artístico que hay detrás. Algo muy curioso es que no se ha utilizado ni un solo clavo o nada de pegamento para construirlo. Se necesitaron dos años para construir el edificio básico y ocho años para hacer todas las decoraciones. ¿Sabéis lo que es un caravansaray? Yo os lo digo. El nombre viene de caravana. Se refiere a los comerciantes que viajaban desde Asia, África del Norte y el sudoeste de Europa. A lo largo de la ruta de la seda hay muchos de ellos, en cada país que cruza. Los caravansaray fueron construidos para los comerciantes y sus animales cargados de bienes, que se detenían allí en su camino. Eran como una especie de hotel para ellos, donde podían comer y descansar para poder continuar su ruta. Podemos ver dónde quedaban los comerciantes. en el nivel superior, mientras que los camellos y los otros animales se quedaban en el patio central. Estos días ha sido bastante fácil acampar aquí en Azerbaiyán. Hoy parece que está un poco más complicado, estamos aquí en la llanura, lejos de las montañas Vamos a explorar un poco a ver qué hay por aquí en el río abajo ¡Vamos! ¡Vamos! Sí, y luego hacia la esquina... Parece que hay grasa suficiente, ¿verdad? ¡Muy bien! El mar no es tanta humedad, ¿eh? ¡Vamos! Nos quedamos aquí en medio, que no se ve la carretera No se ve la carretera ahí, no nos ven Nos va a dar la luz por la mañana Único que esto de aquí nos tapa ahora el sol un poquito Y ya empieza a hacer fresco, pero vamos a hacer una pedazo de hoguera El río aquí al lado, que si fuera verano sería espectacular Ahora... Nos da igual Y sobre todo, mirar qué vistas tenemos desde aquí Con las montañas, con la nieve ahí ¡Flipas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vean! Está bueno! ¡Andy! ¿Qué haces? ¡Mmm, bueno! ¡Muy bueno! ¡Mmm, muy bueno! ¡Mmm, muy bueno! ¡Mmm, muy bueno! Muy bien. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé si va a escuchar. ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Cuidado, eh. Cuidado, cuidado. El gos no. El gos está pensando bien.